Prefiero irse con Pilar, una amiga, para que ustedes no se den cuenta. Regina es muy buena, pero tiene el orgullo de los Limantour. No le vayas a decir que tú sabes lo que pasa. No, mamá, no le diré nada. Gracias. Gracias. Queridos hermanos, estamos aquí reunidos para celebrar el enlace de Dina y Carlos. Y orar con ellos porque su futuro sea de felicidad. La misa va a comenzar. Gracias. Gracias. Gracias.